La OMS, en su documento sobre sostenibilidad de los sistemas sanitarios, cree que estos se enfrentan a tres grandes retos. Uno es el coste de la tecnificación de la asistencia sanitaria. El segundo, el incremento de las expectativas y demandas de los usuarios con un fenómeno creciente de la medicalización de la sociedad. Y el tercero es la cronicidad, consecuencia del envejecimiento de la población. La SENFIC y sus 17 sociedades federadas con cerca de 20.000 asociados. Queremos expresar hoy aquí en este foro, con la representación numerosa de comunidades autónomas, nuestro compromiso rotundo con el actual Sistema Nacional de Salud y con el desarrollo autonómico que ha conllevado. Creemos que ha sido fundamental en la equidad y en el estado del bienestar español. La sostenibilidad del sistema sanitario depende de los compromiso de los profesionales, los gestores y los ciudadanos. Todos deben hacer un uso racional de los recursos, aunque estos sean limitados. Debemos asegurar la viabilidad de un sistema sanitario público de carácter universal y equitativo, que cumpla los principios de una asistencia sanitaria de calidad que deben ser centrada en el paciente, segura, oportuna, efectiva, eficiente y equitativa. La atención primaria es el nivel asistencial donde se produce el primer contacto y la continuidad del paciente dentro del Sistema Nacional de Salud. Es donde se realizan la mayoría de procesos de cuidados, donde se consiguen buena parte los resultados de salud y se configuran la mayoría de las experiencias de los pacientes. La medicina de familia en la atención primaria y la medicina interna en el hospital deben ser el nexo de unión en sistemas sanitarios hasta ahora muy fragmentados y segmentados, proporcionando un nuevo marco de referencia. La idea es fomentar un abordaje integrado al paciente crónico, desde un enfoque general para evaluar y afrontar la complejidad. En las estrategias de atención primaria del siglo XXI, participadas por sociedades científicas, asociaciones de usuarios, comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, se hace establecer una estrategia para promover la efectividad en la atención de las patologías crónicas. Con las siguientes líneas de actuación, impulsar estrategias para abordar de manera integral las patologías crónicas más prevalentes, contemplando los aspectos preventivos, diagnósticos, terapéuticos, rehabilitadores y sociosanitarios. Diseñando modelos de seguimiento de los pacientes polimedicados que refuercen la adherencia terapéutica y garanticen un alto nivel de seguridad. Potenciar también la atención farmacéutica para lograr una mayor calidad en el seguimiento y el control de los tratamientos crónicos. El mundo está cambiando y el paciente también está cambiando. Vivimos un momento de transición de un paciente más pasivo a otro más activo y nosotros debemos estar preparados para ello. La medicina familiar y comunitaria como especialidad tiene un enfoque crucial hacia el desarrollo comunitario con un abordaje biopsicosocial que es necesario para abordar al paciente crónico en su medio familiar y social. Nunca antes, profesionales sanitarios y representantes de las administraciones sanitarias habían coincidido en unas jornadas monográficas sobre crónicos. Y es que el reto sanitario que representa hoy la atención a estas enfermedades supone, por un lado, actuar de forma más proactiva sobre los factores que influyen en su aparición y, por otro, tal y como reconoce la Organización Mundial de la Salud, subrayar la actitud activa que debería tener un paciente en todos los procesos relacionados con las enfermedades crónicas. Creemos que los objetivos explicitados en esta Conferencia Nacional de Pacientes Crónicos, que comprometen a las sociedades científicas presentes, a las consejerías de salud y al Ministerio de Sanidad, deben propiciar un nuevo modelo de nuestro sistema de salud que consiga potenciar las actividades comunitarias, ofertar nuevas formas de organización, nuevos tipos de consulta con una actitud más proactiva, impulsar el desarrollo de los sistemas de información y evaluación que sirvan no sólo para el gestor sino también para el clínico y el desarrollo también en este proceso de historias clínicas compartidas, electrónicas, que permitan acceder a una misma plataforma de información a todos los profesionales implicados en el cuidado paciente. Nosotros tenemos muchas expectativas en esta conferencia. Estamos seguros que será un éxito y queremos dar las gracias a la confianza depositada por nosotros en nuestras sociedades, tanto en SEMI como en SEMFIC, por parte de las tres consejerías de salud. Muchas gracias a todas las comunidades autónomas participantes, a las otras sociedades científicas, en especial a la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria y a las otras dos sociedades de atención primaria que han acudido en este evento. A MSD y a todos los presentes aquí. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!